¿Cómo están todos amigos de Canal 2? Nosotros presentes en esta Expo Universidad donde vos pasaste, vamos a contarte un poco de todo lo que pasó en esta cobertura exclusiva para el canal. Mirá. El balance es muy positivo. Desde Batel, cuando nos invitaron a ser parte de esta Expo Universidad en Pinamar, ni lo dudamos. Es una ciudad muy importante para el turismo. Y vinimos a traer la propuesta de nuestra Escuela de Hotelería. Y vinimos justamente a que los jóvenes conozcan una nueva alternativa para que puedan desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la hospitalidad. Bueno, muy contentos. Nosotros somos la Universidad Atlántida de Argentina. Tenemos nuestra sede central en Mar de Ajó. Tenemos otra sede en Mar del Plata y otra en Dolores. También abrimos oficinas hace poquito, dos semanas, en Capital Federal. No habíamos tenido oportunidad todavía de empezar a recorrer las escuelas acá de Pinamar. Así que contentos en esta Expo pudimos acercarnos a todos los chicos de sexto y quinto. Así que bueno, contribuimos a la orientación educacional que es que los chicos puedan tener mucha información respecto de la oferta educativa de la región para el año que viene armarse su proyecto, digamos, de vida que puede incluir o no universidad y estudios y formación profesional. Sí, la verdad que las consultas son muchísimas. Nosotros abrimos las inscripciones hace un mes aproximadamente y ya tenemos la verdad que una matrícula muy, muy importante y bastante más alta que años anteriores. Así que la pandemia ha hecho que, bueno, los chicos se vuelquen a sobre todo áreas nuevas como programación que es la más popular dentro de las carreras cortas que tenemos. Y después sí, tenemos las carreras más importantes que son ingenierías muy relacionadas al sector portuario y además el objetivo principal de la Universidad Tecnológica Nacional que son ingeniería naval y pesquera. Carreras totalmente gratuitas. Bueno, la verdad que hubo muchísimas preguntas, vinieron al stand muchísimos jóvenes a consultar sobre la carrera. Por esto que vos mencionás, es una ciudad estratégica desde el turismo y además porque se percibe también se está empezando a ver un movimiento, un repunte de la actividad turística que entusiasma. Y los jóvenes ven a esta actividad como una posibilidad de desarrollarse profesionalmente y que además también permite viajar, conocer otras culturas, aprender otros idiomas, que es un poco alguna de las cosas que propone esta profesión. Como nuestra universidad no está ubicada acá en Pinamar, no conocen por ahí mucho la oferta educativa, entonces lo primero que nos preguntan es las carreras que tenemos. Tenemos más de 20 carreras, nosotros tenemos 6 facultades, así que quieren saber eso. Después, si es de gestión público-privada es importante para ellos y los convenios y beneficios que tenemos para brindar. Nosotros ya a partir de este año volvimos casi el 100% a la presencialidad a excepción de programación que como te comentaba ha tenido un crecimiento digamos muy exponencial y por eso todavía continuamos con comisiones a distancia que sobre todo son para chicos que no son de Mar del Plata, que generalmente son de otros municipios y hemos mantenido esa condición para obviamente no quitarles el derecho a seguir estudiando, digamos, obviamente. Abrimos la primer carrera completa a distancia que se va a dictar a partir del año que viene, o sea, están las instituciones abiertas, que es la licenciatura en administración de empresas, después sí participamos de varios programas sobre todo que tienen que ver con la articulación entre el sistema educativo medio, obligatorio y la educación superior, como por ejemplo el programa Sigamos Estudiando de Nación que bueno, justamente articula entre escuelas secundarias y sobre todo técnicas y la Universidad de Tecnología.